ya le vamos a ver son sketchos crew, son para trabajo, estos son para los que trabajan en restaurantes mira la suela pues, son para antideslizantes para cuando trabajan en cocina esto me lo regaló chabelita pero ahí vamos a la sandilla por lo que estamos ahí solo para que estamos a dieta va a comer toda la sandilla no me digas que esto está pasando aquí en la delicia no pero no es suficiente huela y todo este desastre en hecho aquí que gran juromen y pura peña camarada para las aguas sucias no, esta es agua lluvia y ese que le llaman laja no, ese es tal petate eso va a recorrer para el río si, eso va a salir al río y así como la familia de pollo donde salen ahorita no tienen salida no tienen salida que tiran, como se llama esa cosa ah, dinamita, con eso la abrieron dicen que aquí le fregaron palas mecánicas y no podían hacer la entrada hasta que le pusieron dinamita esto tienen como tres meses de estar trabajando en este sango y explotan duras las dinamitas hasta allá va este cosa no, no dinamita es explosivo ya, explosión lo que usan en las minas para abrir es que es pura peña, peña, peña es que la señora que vende propulsas aquí ha perdido mucho clientela hay como ven solo con los trabajadores no me puede vender aunque esté así hay personas, personas mayores que venían a comprarle y les da miedo caerse es que mira pues esto es como resbalar este material es duro durísimo yo de aquí si me tiro si hubiera agua es que mire es que mire lleva como piedrita adentro es como cemento como cemento como que piedra poma también pero lleva piedrita eso es lo que digo yo que por donde salen por la reja y que ya tienen un puentecito ahí tienen la puerta de por ahí salen no hija, aquí esta familia de aquí esta digo yo esta de aquí por donde salen y aquella de allá por donde salen por la reja no, por el que está allá no, no cabe hija, estamos hablando del papá de pollo que ya está señor y para andar ahí prestemos un tubo de estos para hacer reto para hacer reto ¿por dónde? pero para irse uno de estos era lo de la vez pasada ah, sí en uno así de grande siempre se ahoga se ahoga a chocolate a eso iba a decir yo pero cuando le echan tierra no se aplasta esto no, esto va a tener caucho es duro por eso tienen estos esos revuelos así eso lo hace más duro eso lo hace que no más resistente que no se duble o sea, llega así a doblarse pero no creas que no creas que lo hacen así como a la inversa como dicen como cualquier que no es aquí o sea, no es cualquier pasmado que lo hace pues eso viene probado por ingenieros el diablo adelante el diablo está baño la prueba la prueba el diablo no le tiene miedo a un perro yo casi nunca tomo agua pero anda habrá sed que no ¿qué es el perro? adelante no te vas a poner siempre y para allá va a ver chucho choco ese chucho anda igual que yo ahorita ¿cómo? choco para un lado ven hola él iba viendo para allá niña que bonito ese palo ahí eso es lo que necesitamos de verdad jocote con permiso se puede aquí en este palo ves si en este ves si en este subiste si en ese verde gracias gracias baby me da risa que usted me dice menos mal no se te olvidó bajar la sandía y como se me iba a olvidar si tengo hambre obviamente no yo quiero recoger y me puedo con la sandía en el suelo y recogela gracias gracias yo no me guardo pupusa este con servitas es un hotel no podemos bien viejo eso no es malo ¿qué dice? con servitas de ajocochito ay lastimosamente no podemos ellos son los locos que están a dieta pero los que no estamos a dieta podemos yo no sé por qué me ofenden tanto no me lo suyo le golpe ya que lo tengo me lo como no ofenden tanto cuando nos ponemos a dieta que nos dicen magia que nos dicen esto que lo otro gracias yo lo quité mire que rico don Johnny lo hice no es que yo soy más amable que vos con ella pues uno igual que usted gracias como rico 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 fíjese que no porque estos están más ricos que los que los verdes esto no gracias mira mira botazón del tierno hiciste ya estuvo así como me gustan a mi dulcita que nos hemos estado en estas razones así estamos y tenemos y tenemos cosas si tuviéramos en hacer de cosas no comieron si tenemos dos de gallina no come gallina porque tuve la dieta aquel día les dije vamos a cortar donde mi hermana nadie quiso ir sobre la norma es cierto gran bolsada en el guacal es cierto la bolsada que estaba en un guacal ustedes la habían llevado yo no y no en la pila y dijo que era para conservar y no pero yo no le hizo conservar de ahí de ahí puye 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 yo ve que puya arriba la desanima yo la vi con intenciones de que quería hay dicha voz buena para los palos va me duele el brazo y hoy no me puedo colgar aquí siguen colgándose pero ahí a la mañana hay que lo pueden para subirte los palos a los palos a los palos alejandra es que voy desde pequeña de haber sido así es que es bien varonil y los varoniles las mujeres varoniles subite y te creo la jenny era buena para subirse los palos hace poco todavía así es mi mamá también los palos de mi casa están respeto de jocote yo siempre voy ahí viejo a cuáles palos a estos o cuáles vos a estos de jocote porque los otros dicen que no aguantan nada vos eso yo me lo dije despacito para que nadie escucha a ver a tiempo me está diciendo vamos a grabar cortando jocote hay una emitida donde vivía antes vamos 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 a ir y después llega nunca fue más acordado con el de la dioma y no hay otro dueño donde vivían antes entonces obviamente que no pero todavía es de la año no creo que le de otra gente no no hay donde está el parqueo donde ahí fuimos a por eso de mi criación ahí bueno hay como cinco palomas hay de azucarón hay cuatro azucarón hay seis tronadores también hay tronadores así pero vamos cuando quieran ahí es como que sea mío no porque el cuidandero todo quiere mandar usted la delicada a mi hijo lo de coronas me gusta llévele al muchacho yo le pregunto todavía cual muchacho el día azul me gusta algo muy verde lo que está diciendo este loco tirado aquí de estos dulcitos y por qué no recogen por un pájaro no no tiene no ya no tampoco está yo yo le iba haciendo nadie pero no pero ya pero le quitamos la mire pero ya la sandía vamos llega y le dice creo que nos hace el favor de partirnos la sandía yo no le dije nada solo y llega ya bus iba a sentarse en su lamaca y como que en la casa de ella está lo mismo nosotros ahí practicaron la cama de repente ya estaba ella donde son las cosas donde va a visitar uno tiene que respetar más la cama la mesa también yo genero confianza y qué es lo que necesitas poniendo tenemos que llevar de día ya pero ella los echa un 2x3 así no porque tenemos que hablar con ella ya que estamos generando confianza cuando regresemos ya que estamos de abusivo no es que así no es usted dijo usted dijo levante la mano y ella le está haciendo nada pero se va a sentar apartame la sal pero si o no dale que lleno dale no me dio pena yo no le dije nada es que es verdad es que es un cuchillo es que nosotros somos mal disimulados otro salió de ahí no le dije allí teníamos pero me decía mi abuela cuando la hostigaba y la hostigaba y me decía no niña vos me dijo mucha huelcanchilla te dieron porque hablaba antes yo le pedí una bolsita porque yo voy a contar más jocotes por si esta es más peor que la dali te podemos agarrar no pero es así porque es familia está en confianza le puedo comentar algo dice Neri que se quiere deshacer de los jocotes nosotros somos los indicados para eso lo hubiera dicho antes para el palo me voy a ir con todo de raíz si me puedes dar un nuevo por favor gracias